Los niños que habitan en el municipio de Güerima, en Elvichada, no tienen acceso a agua potable, luz eléctrica o internet. A pesar de estas dificultades, tienen claro qué es el coronavirus y el riesgo que ocasiona para ellos y sus familias. Este es el internet de Güerima, una inspección de Kumari o en Elvichada. Tiene 70 estudiantes y los cuales 40 permanecen internos por las enormes distancias en que viven sus padres. Otros 30 vecinos de la inspección asisten como vecinos. Desde hace dos meses y medio, las aulas permanecen vacías. Hoy regresaron uno a uno a acompañar a sus padres a recibir un auxilio del gobierno por la pandemia. Pero, ¿qué tanto saben ellos de la pandemia? Es un virus. ¿Pandemia? Como una cermea. La pandemia es el que está matando a varias personas y que no está acabando nuestro mundo. La pandemia es un virus que mata a las personas. Una pandemia es que llena a toda la gente de enfermedades. Como decir, una enfermedad zoonótica. Y es que la pandemia les causa temor a varios de ellos. Miedo, por ejemplo, que algún día les llegue a pasar algo a mis padres o a mis madres. Porque ha matado a mucha gente. Miedo de morir. Que nos puede contagiar. Se mueren las personas. Solo hasta hoy están usando tapabocas. Hasta hoy porque siempre estoy en la finca. Porque no había ocurrido esta enfermedad. Pues como aquí no ha llegado esta enfermedad, gracias a Dios, no lo he estado usando. Todos extrañan estar presentes en el internado, en su escuela. Sí, claro. ¿Por qué? Porque lo que uno no entiende, lo explica a los profesores. Eso no es lo mismo que se hace en la casa. De que hay muchas niñas y me puedo divertir con ellos. Que obviamente con los profesores uno aprende más en vez de uno utilizar guías. Y aunque vive en condiciones distintas. Mi papá la dijo cuando yo nací. Con mi mamá. Y mi padrastro está allá cuidando. Como yo vivo en la finca, me queda muy difícil. Todos sueñan con servirle al prójimo desde sus oficios o profesiones que quieren ser cuando grandes. Un doctor para ayudar a las personas que están enfermas. Un policía. Una enfermera. ¿Para qué? Para ayudar a las demás personas. Gracias. 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 Gracias.